Ahí les va el son del chiflidito, pa' que se lo bailen muchachos Y es la fascinante, el mirito sin acuerce señor Aquí está la ganadería que nace con paso firme Directamente desde el Mero Villa Jiménez, Michoacán Escuela, ganadería, escuela de rancho del amigo José Luis Guillén Regálele fuerte el aplauso, aquí está Empresa y ganadería, escuela de rancho, por qué no presentarlo así El amigo JL José Luis Guillén, aquí está compadrito, bienvenido Mi amigo José Luis trae presentación Aquí no damos ni botas, no queremos por Dios, pero vale más que te retire Y yo, un hijo de este postrán Están listos, dice uno de sus capodales A unos entonces puertas, sale el noble, sale ir espectacular Un toro que gambetea, un toro que patea Se pierde a los giros, se llama noble, Mercedes suena de rancho Lo tenemos en labor, al centro del ruedo Ahí están con los giros, se le levantado Hacia una gambeta, se va derecho Se exagera, abusado, se llama noble Todavía traiciona este soberbio toro, déjale cuidado hombre El muñeco de este postrán Hay un niño, muñeco de este postrán Que así se baje el morenense Si la gente de San Francisco, pinchanta lo sabe, de jaripeo Le va a regalar fuerte el aplauso al ganadero Y a este valiente muñeco Muñeco de este postrán, morenos Muñeco de este postrán, morenos Ahí sale este bonito jabonero Levándose precioso Se llama merengue changuito de Iztapa Luciendo en todo Vaya reparos extraños Que le manda este bonito jabonero Ahí está muchacho Agárrese que el toro todavía no acaba Toros de reparo En una monta lucida, en una monta Como de torneo Y así se baja Con ese fuerte aplauso Pero ya desmaneo la postrán Dice hola bola de borracho No se extraña su amigo ¡Dice hola bola de borracho! ¡Salí en las martes mulai! ¡Justo lo que se alarma! ¡Justo lo que le va a comer! Cuidado ple ¡Ahí está! ¡Tenían y las puertas! ¡Hátra de bre ¡Tin Grinto Zaino! ¡No se hasta viniendo! ¡Tin Grinto Zaino!! ¡Formzyst ó de Now鴂!! ¡Vaya Grinto! ¡Vaya Grinto! ¡Y se bajó, señores! ¡Se bajó! ¡Y se bajó, señores! ¡Se bajó, señores! ¡Se bajó! ¡Se bajó, señores! ¡Se bajó, señores! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Se bajó! ¡Y a nadie! ¡A nadie ya cambió! ¡Qué, qué, por favor! ¡Beso, porque he hecho nada! ¡Ande! ¡Inque asma! ¿Te llamas? ¡Germaine! ¿Te les gusta decir tos? ¡Hola! Yo soy Germaine ¿Qué? Si no es... ¿Ah? ¡Chil vieja! ¡Abramos! ¡Busita! ¡Yay! ¡Chilano baila! ¡Baila, ay! ¡Tú se baila! ¡Eh! ¡Ando sexy que uno es! ¡Machín peso! ¡Con cachetada! ¡Azo, wey! ¡Ajú! 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 Ahí nos pueden encontrar como la más sonada de Michoacán. Ahí tenemos ya varios, varios videos también. Hace, hace algunos días estuvimos presentando nuestro primer video musical, nuestro primer videoclip de esta, de esa más reciente producción discográfica. ¡Abre hay que darle la comunión al niño! ¡Vamos a los chamacos! ¡Vamos! ¡Cayendo el muerto! ¡Soltando y llanto! ¡Fuerto! ¡Salía espectacular! ¡Ahí está el balón de la lacrán! ¡Sal de día que hoy! ¡Ahí está este gimnate que... Por ahí queriéndose bajar en el tubo ¡Vuelve a la marzada! ¿Dónde está la feria permanente de la artesanía? Y convertir un gas y carritas en la tradición Y la gente como se entrega en la fiesta grande Siragüe con orgullo te lleva en el corazón Las cascadas duro pa' la danza de los viejitos La cantera y moriré sus clases románticas son La plaza de la rosa es la que vendrá recuerdo No olvidemos la casa de Dios que es la catedral Mi bonito Pichuacán Es la tierra donde yo nací Mi bonito Pichuacán Este canto es para ti Mi bonito Pichuacán Tierra santa que me bautizó Tierra buena que me vio crecer Mi bendito Pichuacán